Hola amigos y amigas, estamos trabajando con muchas ansias y nuevos bríos para alcanzar la patria que tanto deseamos todos los ecuatorianos. En esta Navidad les deseo un momento de paz, de unión, de recogimiento, que sea el momento para compartir con nuestras familias y también para perdonar nuestras equivocaciones y las equivocaciones de nuestro prójimo. Les deseamos, Marcela Guiñaga y su equipo, las mejores de las Navidades y un próspero 2013, que estamos seguros será espectacular para el bien del Ecuador.